...política, porque todos los dominicanos sabemos que los primeros que hablaban de la construcción de una beca perimetral de un muro para tratar de generar la línea de visión y materiales que hay que tener la República Dominicana en Anel. Entonces, el presidente Leo Binader, en su campaña, no se refirió a ese tema, entendiendo la perinosidad por la que pudiera atravesar la República Dominicana, dado que allí estamos en presencia de un Estado totalmente fallido, controlado en un 80% por bandas criminales, decidió proteger la nacionalidad, proteger a los dominicanos, proteger la soberanía. Entonces, yo creo que es un ejercicio político de la República Dominicana. Los que siempre propugnaron por eso, ahora decir que no están de acuerdo. Lo importante de todo esto es que la sociedad dominicana...